Una crema de cebolla light Para 6 personas utilizaremos 1,5 kg de cebollas En este caso utilizamos cebolla figueras Un par de zanahorias 4 quesitos desnatados Caldo de carne Efectuado por nosotros mismos El caldo de carne que yo utilizo es de pavo Solo de pavo Ponemos a cocer el kilo y medio de cebollas La zanahoria, todos los ingredientes los ponemos a cocer Y pondremos también unas hojitas de hierbabuena Ahora taparemos y dejaremos cocer durante media hora Ya está todo cocido Ahora lo trituraremos para obtener la crema de cebolla baja en calorías Esos trocitos más oscuros es la hierbabuena Y le da un sabor muy bueno a la crema de cebolla light Y ya tenemos lista la crema de cebolla baja en calorías Esto en invierno se sirve calentito y en verano fresco de la nevera De las dos maneras está muy bueno Y ya tenemos listos la crema de cebolla Y ya tenemos listo los panes Hihitó Gracias.